Nunca se acaba el link Codina pergalones, codina pergalones Tengo osicotones, tengo osicotones Maniga tengo lacones, maniga tengo lacones Nunca se acaba la win Infinito los blones, infinito los blones Libra con cojones, Libra con cojones Maniga tengo lacones, maniga tengo lacones Hecho de mames y tosicos, los ojos se me ponen como bizco Ando al school escuchando a bizco Siempre me llevo una bunda en los discos De los metros me la tiro, en la cara a vos se la tiro Después mani yo no la miro, después de eso yo no la sigo Antes cogía los wey Y también los compones, y también los compones Traficando el que pone, traficando el que pone Ahora tengo chavos drones, ahora tengo chavos drones Fortuny Nunca se acaba el link Codina pergalones, codina pergalones Tengo osicotones, tengo osicotones Maniga tengo lacones, maniga tengo lacones Yeah, yeah Nunca se acaba la win Infinito los blones, infinito los blones Libra con cojones, Libra con cojones Maniga tengo lacones, maniga tengo lacones Me compro limbel, tengo la timber Viajo silver con limon silver Tengo la pipen, fuego del kimpen Voy pa'l disper, compro el disper La cordia violeta, igual que el vino Me toco de hina cuando orino Las Nike son vinos, mis ojos son chinos Me teman de blanco, solo un albino Uh, uh Como Coco Brimley Tengo par de millones Tengo par de millones Tengo par de millones Uh, debut en mis canciones Uh, debut en mis canciones Uh, debut en mis canciones Uh, quiero llegar a billones Uh, quiero tener los trillones Uh, uh Uh, uh Yeah, yeah, yeah En este mundo de hipócrita Nosotros somos los malos, los sinceros Por eso yo me considero algo verdadero Te explico a lo que me refiero Por culpa de ser sincero, he perdido compañero Yo soy un guerrero, quarterback, me muevo ligero Me levanto en mañanero, pensando en hacer dinero El capitán de la nueva escuela, ustedes marineros Me quieren detener ahí, es cuando más yo acelero Aquí yo soy el pastor, ustedes son mis corderos Ni segundo ni tercero, yo quiero ser el primero Matando lechones, ahora me dicen carnicero Brillo por mi luz propia, no necesito un joyero Vengo del bajo mundo, vengo de la pobreza Y aprendí a valorar cualquier cosa buena que venga Gracias a los que apoyan, este es mi agradecimiento Hater, sigan criticando que me hago más perfecto Codeína con spray, ya tú sabes bien high Sé que te gusta este freestyle, aunque no le des like Hagan las cosas bien o mal, como quieran Ellos van a hablar, en esta vida aprendí a perder y a ganar El que sabe, sabe, pa'l carajo el que hable Yo no vivo con la gente, solo Dios puede juzgarme Solito me mantengo, con la music me entretengo No soy rico, pero soy feliz con lo poco que tengo Yo enrolato un feeling, préndelo, quémalo Salí en la pizzería, ahora estoy en el fuckin' género Enrolato otro feeling, préndelo, quémalo Salí en free time money, ahora estoy en el fuckin' género Ya si solo, solo moriré, como debe ser Pa' el invierno, pa'l cielo, no sé pa' dónde iré Ellos me deselen mal, yo les deseo el bien Más nega te caigo mal, no soy un billete 100 Tristeza, felicidad, confianza y lealtad Son las cosas que el dinero no la puede comprar Son cosas que poco a poco se tienen que ganar Son cosas que tienen un gran valor sentimental Yo sigo buscando el progreso cada día No veo que me saludan y estoy lleno de envidia De verdad que me fastidia Pero con ti eso yo te digo Más nega, Dios te bendiga Pruebas, necesidades, he pasado Y de todos los trabajos que he tenido me han votado No sabía qué yo hacer con mi vida Veintitrés seguía en la pizzería Pero ya estamos al día Yeah, pero ya estamos al día Super 420 Yauzme